Pero vamos entonces a hablar del primero de los casos que tenemos en la mañana de hoy y que nos los envía la señora Suchelén Gutiérrez. Ella tiene una duda, una pregunta relacionada con el tema de los integrantes de la Junta de Condominios. Y su pregunta exacta es, ¿cuántos miembros y quiénes pueden funcionar? Entonces, la primera respuesta que le vamos a dar a Suchelén es que lo primero que hay que revisar es el documento de condominios, porque en materia de elección, de asamblea y de constitución legal, el documento de condominios es como la partida de nacimiento, es la que indica cuáles son los miembros y cuál es la cantidad de miembros que debe tener su Junta de Condominios. Y a falta de mención expresa, el documento de condominios corregirá lo que establece la Ley de Propiedad Resultal que señala tres principales y tres suplentes. Y respecto a quienes pueden formar parte de la Junta de Condominios, pues definitivamente los propietarios. Que sean personas naturales, personas jurídicas, pero indudablemente los propietarios. Y esto excluye los familiares de los propietarios, las personas que asistan a la asamblea por poder y cualquier otra persona que no esté vinculada o no tenga la cualidad de propietario. Legalmente hablando, esto es la respuesta que le podemos dar a Suchelén. No sé si tú quieras adicionar algo a esta respuesta. Sí, Tibaire, otra perspectiva, otra mirada. Oye, qué maravilla cuando hay interés en formar parte de la Junta de Condominios y en cómo diseñarla y en cómo convocar y cuáles son las opciones, la flexibilidad que ofrece la figura de la Junta de Condominios, que está muy bien reflejada allí en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal. Y llamar la atención, Tibaire, que por alguna razón, por alguna circunstancia, en Venezuela las juntas de condominios son muy activas y tienen decisiones y actuaciones determinantes en la vida del condominio regularmente, no solamente una vez al año, como de pronto ocurre en otros países de Iberoamérica, que hemos ido aprendiendo que el rol, el motor fundamental de la cotidianidad de un edificio es la empresa administradora. Y fíjate tú que en el caso venezolano el motor cotidiano es la Junta de Condominios, sus actividades, lo que se dice en el grupo de WhatsApp, las decisiones, y la empresa administradora está en el rol de ser una prestadora de servicios, pero no tiene injerencia directa en las decisiones. Quizás hace unos 30 años había empresas administradoras grandes, de mucha tradición, de mucha bolengo, que por ejemplo, ellas eran las que contrataban a los proveedores y habían diseñado todo un sistema y una red de sus propios proveedores con convenimientos también incluso de carácter económico, y el condominio no era quien decidía cuando se pintaba el edificio cuál era el mejor presupuesto. Pero eso ha evolucionado muchísimo y ahora con tiempos de pandemia y cuarentena y la dolarización y la hiperinflación, tengo la percepción, Tibaire, no sé cómo lo miras tú, que te dice tu piel, de que hay cada vez más interés de un vecino común y corriente, ya no son solo los mismos de siempre, un vecino que ahora pues lee con más atención el aviso de cobro, está muy pendiente de los montos, de que si este arreglo debía hacerse ahora o mejor priorizar algún otro. Hay un mayor interés en el condominio y así también en la figura de la Junta de Condominio. Sí, tengo la misma percepción que tú porque nos duele el envío y entonces claro, ahora le metemos la lupa al aviso de cobro para ver exactamente qué estamos cobrando, el tema de la dolarización, que no a poco la gente pregunta. Inclusive, quienes preguntan, quienes tienen dudas, son muy valiosos en todo un condominio. Quienes quieren ver cuentas, quienes están ávidos de ver la revisión de cuentas, son base fundamental de la dinámica sana de un condominio. Así que bienvenidos todos ellos y bueno, ojalá esta respuesta pueda ser de satisfacción para Suchelen Gutiérrez, que nos escribió desde el servicio de atención gratuita de micondominio.com. Gracias. Gracias.